Anoche informamos ya para salir de estos temas sobre el asesinato de cuatro jóvenes y la desaparición de uno más en Zacatecas. Fueron también secuestrados o levantados, como se dice, por un grupo armado cuando salían de un bar de la ciudad de Zacatecas. Horas después aparecieron sus cuerpos. Hoy Imagen Noticias habló con la hermana de Alexia, que es una de las jóvenes asesinadas. Ella aseguró que hasta ahora las autoridades no se han dicho nada. En Monreal, que es nuestro gobernador, no ha dado la cara, no nos ha dicho nada, no ha salido a dar ninguna declaración, no nos ha contactado, no ha dado la cara. Que se ponga a hacer su trabajo, que haga más en cuestión de seguridad, que haga más para poder esclarecer los asuntos. Todo lo que ha pasado no únicamente es mi hermana, no únicamente son los muchachos, es todo el crimen, todo lo que ha habido últimamente. Que se ponga a hacer su trabajo y que por favor nos dé una respuesta acerca de todo lo que está pasando. Que se ponga a hacer su trabajo. En esta entrevista, Nareiba contó también sobre la ausencia o lo que considera ausencia de autoridades en el caso de Valeria Landero. Ella es la joven que, pues hasta donde se tiene información, sigue desaparecida. Sí, yo he estado en contacto con la familia de Valeria para cualquier novedad. Lo que me comentan es que ellos han estado hablando a Fiscalía, han estado hablando para pedir información y que ya ni siquiera les contestan las llamadas. No tiene ninguna respuesta, no sabe nada de ella, pero pues en Fiscalía ya ni siquiera les contestan las llamadas. La hermana de Alexia contó también en Imagen Noticias que eran seis los jóvenes que salieron esa noche de fiesta. Una de ellas fue la que logró escapar y fue quien contó a los familiares sobre la desaparición de los amigos.